Visto bueno de Hungría para el ingreso de Suecia a la OTAN. El Parlamento húngaro ratificó el lunes la adhesión del país nórdico a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por una contundente mayoría de 188 votos a favor y seis en contra. Los legisladores levantaron así el último de muchos obstáculos que enfrentó Suecia para ser admitida en la alianza militar, como una dura negociación con Turquía. El primer ministro sueco Ulf Kristersson dijo que se trataba de un día histórico. Suecia deja atrás 200 años de neutralidad y no alineamiento. Es un gran paso. Debemos tomarlo en serio, pero es también un paso muy natural que tomar. Suecia, que se convertirá en el 32º miembro de la OTAN, lanzó su postulación en mayo de 2022, después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Lo hizo al mismo tiempo que Finlandia, que fue admitida en abril de 2023. Estocolmo y Helsinki rompieron con años de no alineamiento, luego de que el conflicto en Ucrania marcará un cambio drástico en la opinión pública. Es un gran cambio. Suecia no ha estado en una alianza militar por muchos años. Bueno, no puedo recordar desde cuándo. Es un gran cambio, pero también es un gran cambio con una guerra en Europa. Será más seguro con las conexiones, el acercamiento con otras corporaciones y países que ya tienen acuerdos. Acercarnos a nuestros vecinos europeos. La mayoría de ellos también están relacionados con la OTAN. Las Fuerzas Armadas suecas cuentan con 50.000 soldados, de los cuales cerca de la mitad son reservistas y el primer ministro declaró en enero que su país está dispuesto a proveer tropas a las fuerzas de la OTAN en Letonia. Geopolíticamente, tras el ingreso de Finlandia, la entrada de Suecia implica para Rusia que el Mar Báltico está ahora rodeado de países miembros de la OTAN.